Comienzan las cargas Aquí hay otro batallón de la policía Y la policía diciendo que la gente se vaya para allá Y están viendo como la policía orilla a los manifestantes Y como vienen al fondo Vamos a quitarlo de aquí Está guapa la cosa Está guapa la cosa Está guapa la cosa ¿Qué pasa? ¿Qué creen que va a pasar aquí dentro? Se va al diar Mar de Madrid Mar de Madrid Por estos hijos de la gran puta He hecho una vergüenza ¿Qué te han parecido los catalanes cuando cojo el final del Congreso? Que me apoyen a todos los que sean independentistas Al resto resistir Sois españoles Defender vuestra patria, vuestra bandera Vamos a ser venezuelanos, somos venezuelanos Estamos a un pasito de ser venezuelanos A un día Menos de 24 horas Ah, a un día A menos 24 horas ¿Y qué arreo tiene esto? ¿Esto? Felipe Estamos esperando Cuando quieras Presentate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?